Son 17 permisos de edificación de viviendas las que cuestionó la Contraloría Regional porque los proyectos se emplazan, según la auditoría, en áreas restringidas por riesgo de inundación. Ante el cuestionamiento y la posibilidad de que varios proyectos habitacionales se vean retrasados, el alcalde de Punta Arena salió a defender la gestión del municipio y acusó que la responsabilidad es del Ministerio de la Vivienda. Dijo que esa cartera cambió en noviembre, los criterios técnicos para definir las distintas zonas dentro del plano regulador y que la municipalidad nunca fue informada. Pero lo más complicado para entender que con el criterio nuevo del MIMBU, la mitad de la superficie urbana que creció en nuestra ciudad va a ser sitoriazo. Hoy tenemos 17 proyectos con 2.500 viviendas que hoy están paralizadas por este cambio del MIMBU de criterio en noviembre de este año y lo más grave, que nunca fue informado formalmente a la dirección de obra de la municipalidad de Punta Arena. El alcalde dijo que el cambio de las condiciones técnicas por parte del Ministerio de la Vivienda se hizo de forma arbitraria y reservada y aseguró que sus alcances afectan incluso a poblaciones ya consolidadas. Es más, este cambio de interpretación del MIMBU es tan especial que Villa Las Nieves, ningún vecino de Villa Las Nieves, una población que ya hace más de 30 años, ni siquiera puede aplicar la ley del mono. No sé para qué entender que no sé quién técnicamente vio esto, pero el perjuicio no es para los proyectos que vienen o que vendrán, sino también parejas consolidadas con Villa Las Nieves, que quedó como será inundable toda la Villa. Y por cierto, eso significa que cualquier arreglo que usted quiera tener, un vecino como para ampliar la casa o una regularización con la ley del mono, lamentablemente después de esta interpretación no se puede hacer. La próxima semana el jefe comunal irá a Santiago a reunirse con el ministro de la vivienda y pedirá audiencia con el Contralor Nacional para buscar una solución. El concejal Alejandro Soler, además funcionario del Ministerio de la Vivienda, en materias que tienen que ver con el plano regulador, denunció esta situación al Ministerio Público.